Música Es el de los ojos chinos, papá Es el de los ojos chinos, papá Aunque no quieras, papá Tú tienes que ver sus muertos Música Es el de los ojos chinos, papá Es el de los ojos chinos, papá Es el de los ojos chinos, papá Siempre los sueños mamá Quieres ser dueña de mi vida Ojo chinos, chinos, chinos Me enloquece su color Ojo chinos, chinos, chinos Adiós, chinos, ser dueña de mi amor Es el de los ojos chinos, papá Es el de los ojos chinos, papá Es el de los ojos chinos, papá Todo el mundo lo que diga mamá Porque nunca trae dinero Y no me enloquece su color Ojo chinos, papá Y no me enloquece su color Ojo chinos, papá Ojo chinos, papá Chinos, chinos, chinos Ay, manquitos de mi amor Y no me enloquece su color Ojo chinos, papá Ojo chinos, papá Ojo chinos, papá Ojo chinos, papá I no me enloquece su aire Otro aire es para la valle Otrasспierras y paredes Ojo chinos, papá Qué bonito, sous mojita Y en planos de la v Thena de Jo I'm Con su mirita miradita me marean con sus espereos Mira cómo me traen zapatitos Antes que te conociera yo y entonces me enseñara Y en los ángeles del cielo casi siempre y en mi amor Dime un pie de alegría, dime ya si hacerme a quién Ya no escondes tus amores y que soy de tus querés Y en los ángeles del cielo casi siempre y en los ángeles del cielo casi siempre y en mi amor Ya te encontraba Ya me reto, ya me ofrelo, ya me voy para mi tierra En la tierra cuando caiga por allá mi alma me espera ¡Gracias! 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 Están y dos días porque a mí no me encerriste Eres un calamequita y por mucho que tú te extrañes Eres un calamequita y por mucho que tú te extrañes Eres un calamequita y por mucho que tú te extrañes Eres un calamequita y por mucho que tú te extrañes Y los aplausos, y los aplausos, y los aplausos, y los aplausos, y los aplausos. ¡Vaya esa batalla! ¡Qué bárbaro! ¡Lleva! ¡Ahí está el retal incensante y un jinete que se va! ¡Se va! ¡Se va y se juega! ¡Vaya soberbio! ¡Se linelleno! ¡Se llama! ¡Y el alto vuelo, destaca! ¡Sie deja, dos, tres, deja por aquí! ¡Se va! ¡Se pone, se pone! ¡Lle aplausos, y los aplausos! ¡Lle aplausos, y los aplausos, y los aplausos! ¡Geb perpetuco! ¡Aprovechelo! ¡Ahí se acaba el primer. ¡Ahí se trapuso, ahí sat Bruselas! va a la vuelta сидet vaya bien y ahí se viene ¡¡Fuerda, fuerza, fuerza! ¡Hay que arriba! ¡Hay que arriba! ¡Hay que悲ita Aquento! ¡Hay que Territorio ¡Hay este torneo, vete los ojos! ¡Y aiche! ¡Ay sigue! ¡Y unle indeed! ¡O войjo! ¡Y aiche el agua bendita! ¡poque todo se llama El Diablico! ¡Ese El Diablico le deja echar所有! ¡Hay que Cap Saluda! ¡Hay que R Hidden! ¡Y a entrego! ¡Hay que私 es ese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!